¿Quieres que tu Xiaomi vaya mucho más fluido, más rápido, que tenga las últimas novedades, la inteligencia artificial que van introduciendo las marcas en nuestros dispositivos, además de nuevas aplicaciones y funciones? Quédate hasta el final de este video porque te estaré mostrando los 3 nuevos recursos que puedes instalar ahora mismo ya en tu dispositivo Xiaomi. Como ya sabrán, hace pocas semanas se lanzó esta nueva versión de Miui 14 en la que introdujeron bastantes novedades, es así que ya tenemos algunas de ellas para nuestros dispositivos. Así que nada, vamos a revisarlos para que ustedes vean si es que vale la pena o no instalarlas en su dispositivo, yo sé que sí valdrá muchísimo la pena. Comenzamos con los launchers de los dispositivos Xiaomi, como ustedes sabrán Xiaomi cuenta con dos tipos de launcher, uno que sería para Xiaomi y otro que sería exclusivamente para Poco. No sé por qué no sacan uno solo, siendo que el Mi Launcher para todos los Xiaomi, pues prácticamente tiene más funciones e incluso ya se ha filtrado el de Miui 14. Ahora, el de Poco todavía no tiene todas las funciones, no está trabajado al 100%, pero en esta nueva actualización han mejorado muchísimo en el arreglo de bugs, en la velocidad y rendimiento, siendo que esta es la versión más estable que ha salido de momento y que probablemente venga la nueva versión de Miui 14 global. Así que nada, estos dos launchers, es decir, el Mi Launcher que ya les mostré anteriormente, ha sacado una actualización pequeña de rendimiento y optimización, así que también estará el link en la descripción, pero también este de Poco sí o sí lo debes instalar, ya que es una versión completamente estable, completamente rápida y todo, todo, todo le está funcionando perfectamente bien, animaciones, absolutamente todo. Así que este sería el primer recurso de Xiaomi que acaba de liberar para todos nuestros dispositivos. Así que nada, para tenerlo simplemente lo instalas, si no te vas a la configuración, te vas a aplicaciones, administrar aplicaciones, buscas el launcher que tú tengas y desinstalas las actualizaciones para poder instalar esta nueva versión. Si no, también si es que quieres volver a la versión que tenías originalmente, también simplemente tocas en desinstalar actualizaciones y volverás a la versión original. Vamos con el segundo recurso y se trataría de nada más y nada menos que la galería de Miui 14 para cualquier Xiaomi. Sí, amigos míos, esta galería está a otro nivel, muy optimizada, muy bonita, con animaciones muy trabajadas, obviamente esto ya lo veíamos, pero se siente mucho más optimizada. Ahora, la nueva función que nos trae esta galería es de inteligencia artificial, como que han cogido las funciones de Google Lens y la han introducido a esta galería. Siendo para nosotros muchísimo más fácil, por ejemplo, detectar el texto que hay en alguna imagen. Esto me gusta muchísimo, incluso se ve la animación como unas estrellitas ahí apareciendo como haciendo magia. Y pues podemos extraer el texto ahí y pues nos puede guardar en un blog de notas, podemos compartirla, subirla, etc. Es decir, podemos tomar fotografías de documentos y escanearla, sacar el texto inteligentemente, ahorrar muchísimo más tiempo. Esta es una función muy, muy buena. Vemos que hay otras más funciones de Miui China, como por ejemplo la función de traducir, pero aquí pues todavía no he llegado a esa función, sino que pues nos la han puesto a medias. Aunque obviamente es una aplicación de Miui 14, por eso tal vez algunas funciones también no están tan bien optimizadas. Pero pues todo lo demás que ya teníamos anteriormente sí está funcionando perfectamente bien. Y sobre todo, como ya les digo, vale la pena instalarla muchísimo para extraer el texto de las imágenes y hacer todo muchísimo más inteligente. Así que nada, espero se la descarguen y ya saben, simplemente lo ponen en descargar e instalar. Y eso sería prácticamente todo lo que tienen que hacer. Si no, pues vayan al primer recurso, ahí enseño cómo instalar si es que no te deja o volver a la versión inicial. Bienvenidos a Furchetech Premium, donde encontrarás los mejores wallpapers en la más alta calidad para todos tus dispositivos. Puedes unirte por solo un dólar al mes. Acá abajo está el botón de unirte al lado del botón de suscribirte y listo, pertenecerás a la comunidad más premium de YouTube. Si no, pues únete a los demás grupos gratuitos de Furchetech y déjame tu like si es que quieres más contenido así. Ahora sí, vamos con el tercer recurso y se trata del explorador de archivos de MIUI 14. En realidad hay muchos más recursos, pero estos son los que más interesantes me han parecido. Por ejemplo, hay un nuevo recurso de la cámara, pero no me ha funcionado a mí. Sale que la cámara está desconectada, así que pues es un poco peligroso instalar ese tipo de actualizaciones que yo, por ejemplo, he probado y no me han funcionado. Así que nada, les traigo este explorador de archivos que sinceramente me ha gustado bastante el rediseño. En su interfaz se ve muchísimo más bonito, ordenado. Podemos tener algunas opciones extra y todo va de la mano del rendimiento y optimización. Además de todo eso, tenemos un widget que podemos poner en la pantalla de inicio. Manteniendo la pantalla de inicio, pues entramos a los widgets y podemos colocar el widget de los archivos para poner accesos directos a los archivos que nosotros queramos. Esto puede ser útil para cualquier tipo de usuario. Pero nada, lo que más me ha gustado son las animaciones que trae este nuevo administrador de archivos que sí o sí debes instalar. Como ya les dije, simplemente pones en actualizar y listo. Si no, ándate al final del primer recurso. Ahí enseño a instalar si es que no te dejo hacerlo, sino pues también volver a la versión original que tenías en tu dispositivo. Así que nada, sin duda alguna son recursos que sí o sí debes tener ahora mismo realmente probados por mí y por muchos más usuarios de la comunidad shayomera en mis grupos de Telegram. Nos veremos en la próxima con un bidito nuevo. Adiós. Bye, chao.